Usted está haciendo lo que ya yo hice, enamorándose como yo lo hice. Está pisando lo que yo pisé, primero fui yo y después fue usted. Usted está haciendo lo que ya yo hice, enamorándose como yo lo hice. Está pisando lo que yo pisé, primero fui yo y después fue usted. Si yo no corra conmigo porque yo soy un atleta, primero en el securio y es más mal de la teta. Todavía ella me llama, quiere que yo se lo me, 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 me. Dice que usted es solo uno y por ahí mismo se acuerde. Si es verdad, en México es a la letra, en Colombia se habla mucho, tú estás dando letra. Usted siempre me llama pa' ver cuando me lo presta, pero tengo nacionales, también tengo prepa. Usted está haciendo lo que ya yo hice, enamorándose como yo lo hice. Está pisando lo que yo pisé, primero fui yo y después fue usted. Usted está haciendo lo que ya yo hice, enamorándose como yo lo hice. Está pisando lo que yo pisé, primero fui yo y después fue usted. No es una santa, una bandida, una diabolica. Si me ve con otra se pone paranoica. Yo soy el cine, usted la cómica. ¿Y qué me quiere? Claro, eso tiene lógica. Si fue el primero que bajó el hilo dental, el que le puso ese culo artificial. Yo me haré la boobie para poderla chupar. Y ella me llama pa' no quiere su animal. El caquillete le gustan los de cien y de veinte. Esa mujer se cree muy independiente. Grabando con sebrin. ¿Qué te parece? ¿Qué grave con usted? ¿Usted cuánto me ofrece? Usted está haciendo lo que ya yo hice, enamorándose como yo lo hice. Está pisando lo que yo pisé, primero fui yo y después fue usted. Esta es la L24, 507, grabando con Zeblin. Yo L.A., dile a Hugo Webmaster que los locos se hacen grandes cuando toman la locura muy en serio. Esta es la L24. Esta es la L24. Él no hace, anda, anda Seventy Produce, el mundo es tuyo